Amigas, el día de hoy les traigo el dupe perfecto de las famosas y populares AUX. Miren, me acaba de llegar, es de DHK. Les voy a dejar el link, ya saben, en los comentarios o en la descripción de este video porque quiero que las vean. Llegaron súper rápido en esta cajita que viene siendo muy, muy, muy parecida a la de AUX. Y aquí vienen las AUX, vean, son las de plataforma, porque estas son las que estuvieron como muy de moda el año pasado. Vean, vienen en esta bolsita, también, y que la voy a romper para hacer más rápido el video. Y vean, aquí están, son las, este... De plataforma, están súper lindas, me encantan. Estas, son idénticas, vean, quiero que vean la suela. Son idénticas. Están súper lindas y aquí vienen grabadas. Yo tengo originales de estas y la verdad que me parecen súper, súper, súper similares. Se las recomiendo porque se van a ahorrar bastante, bastante dinero. Pero, ya saben, les dejo el link y estas son en la talla 36. Y son adecuadas para el invierno. Y me encanta porque las pueden utilizar también para salir. O sea, con sus jeans, con este pants, con bastantes prendas la pueden utilizar. Y se ven súper lindas y súper cómodas y calientitas. Me encantaron. Me encantaron. Me las acabo de poner y vean cómo se ven. Wow, súper lindas. Me encantan. Súper cómodas. Y calientitas. Se las súper recomiendo.